Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. En el video de hoy te quiero hablar de la necesidad de eliminar las creencias limitantes acerca del dinero. En mi libro Invierta en ti, tú eres el mejor activo, hablo mucho de que se necesita, es necesario eliminar esas falsas creencias porque muchas veces las personas, digamos, quieren esa libertad financiera, quieren que el dinero trabaje para ellas, pero si tienen una falsa creencia como que tengo que trabajar muy duro para hacer dinero, el dinero no cae de los árboles, como mirar aquel árbol que hay aquí arriba y mira cómo está lleno de hojas y sin embargo se tengo la creencia de que el dinero no cae de ahí, sabiendo que hay tanta abundancia, sabiendo que hay tanto dinero como el que uno quisiera, pero como pienso que el dinero no cae de los árboles, entonces definitivamente me toca trabajar muy duro y eso es lo que yo quiero aportarte, es que vos podés cambiar ese sistema de creencias limitantes acerca del dinero y que vos sí podés tener una conciencia financiera, que vos sí podés llegar a tener realmente lo que es la libertad financiera y hacer que el dinero trabaje para ti, convertirte en un inversionista de ti mismo. Bueno, todo esto también está en mi libro, aquí en el enlace que está aquí abajo está el enlace del libro Invierte en ti, tú eres el mejor activo y también suscríbete para que invitarte a mi próxima conferencia de cómo limitar esas creencias, perdón, cómo eliminar esas creencias limitantes acerca del dinero. Bueno, te dejo y te dejo con este árbol, por si pensás que el dinero no cae de los árboles, pues se puede eliminar. Lo primero es identificar la creencia, luego ver que es mentira, que simplemente fue una idea que me dijeron cuando estaba pequeño o que yo lo escuché y tercero, no es cierto, el dinero sí, el dinero sí, hay abundancia, sí se puede, así como está lleno ese árbol de abundancia, así también puede estar mi vida llena de abundancia y de dinero. Y el cuarto, digamos ese cuarto paso es crear una nueva creencia y es que sí hay abundancia, así como hay abundancia en ese árbol, hay abundancia de dinero en mi vida. Bueno, te dejo, suscríbete a mi canal y recuerda, reclama esas cinco claves para tener unas finanzas personales saludables. ¡Chau!